La nueva producción argentina ocupa la cartelera porteña. Buscando llevar a la pantalla temas nuestros, apartándose de lo que nos es extraño, los productores locales toman la difícil misión de la gendarmería fronteriza en su lucha continua con la delincuencia. La nueva producción argentina ocupa la cartelera porteña. La nueva producción argentina ocupa la cartelera porteña. La nueva producción argentina ocupa la cartelera porteña. La nueva producción argentina ocupa la cartelera porteña.